Muy, muy buenas tardes, queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Estamos en un programa más de periodismo independiente. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y Más. Y bueno, pues ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online. También estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán. Son 12 del día con 12 minutos de este 18 del 12 del 2023. 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 3, 1, y 1, 2, y 2, no son 4, 1, 2, 3, 4, 1, y 2, 3. Es un número bastante singular, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar con este bloque informativo. Y vamos a ver lo que nos dice hoy Reforma. Autoriza Papa bendiciones de parejas del mismo sexo. El Vaticano autorizó oficialmente por primera vez la bendición de parejas del mismo sexo y en situaciones irregulares, ¿no? Muy extraño. Dios dijo, vengamos, no son los enfermos los que necesitan al médico, pero siempre los llamó a la conversión, ¿no? No alcahueteó sus pecados. Y bueno, dicen que cuando a la bestia lo viéramos en el altar, ¿no? Ya la venida de Dios estaba cerca. ¿Cómo podemos interpretar esto? Interpreten mi silencio. No, ¿cómo lo vemos? Lo podemos ver desde el lado muy apocalíptico, desde el lado de los integrados, ¿no? Como decía Humberto Eco. Y puede verse desde el lado de la caridad, las bendiciones de las parejas. Al final viven juntos y es una realidad también, ¿no? Y Dios bendecía a todos, pero siempre los invitaba a la conversión. Y aquí es lo que le ha fallado al Papa Francisco, ¿no? Jesús le decía a la samaritana, le decía, es cierto, ¿no? Tienes siete hombres, pero ninguno es tu marido, ¿no? O sea, no le dijo, ve, felicidades, ¿no? Qué bueno que tienes siete y viva y más y que vengan ocho, ¿no? No le dijo eso. Si no le dijo, así como que, sé consciente también de tu realidad. Todos esos hombres no son tus maridos. O sea, casi casi le dijo lo que era, pero le dijo, vete y no vuelvas a pecar, ¿no? Y él llenó con su amor esa y curó esa herida que el hombre hace. En este caso, ¿qué les diría? Ayer yo lo pensaba, si los bendijiría, les daría la bendición y les diría que se convirtieran, ¿no? Y lamentablemente es que no hay la conversión porque quieren seguir. Antes se les llamaba el pecado, ¿no? El DMC-3, DSM-4 de la psicología decían que era una inversión, una desviación del objeto sexual normal que es hombre y mujer, ¿no? Ahora ya no se ve como enfermedad, simplemente como una condición diferente, ¿no? Pero aquí le ha fallado al Papa el hecho de que se conviertan, ¿no? No ha hecho énfasis en el... están en situación no agradable a Dios y simplemente los bendice, pero no les dice conviértete, ¿no? Y algunos van a estar felices porque, bueno, el Papa nos dijo que sí se puede. No, no se puede, no se debe, no es lo correcto. Pero, porque ya lo hemos dicho, ¿no? Se van desviando, desviando, desviando y al rato terminan con las... ¿Cómo? Sofílicos y demás, ¿no? Hasta con los animales. Y eso no es con natura, ¿no? No es de la naturaleza humana, sino ya son perversiones. Hay que decirlo como es. Jesús lo dijo como era. Tiene siete maridos, tiene siete hombres y ninguno es tu marido, ¿no? Pero le dijo, vete y arrepiéntete, ¿no? Crea en el Evangelio, es la conversión y sobre todo en este lugar de adviento. Y bueno, las bendiciones, Jesús no discrimina a nadie, no rechaza tampoco a nadie. Y esa es la actitud del Papa Francisco, pero se le ha olvidado y hacer énfasis en esta situación de seguir a Jesús. Y seguir a Jesús indica incluso este tipo de renuncias, ¿no? Renuncias a la homosexualidad, renuncias a muchas otras cosas que ellos dicen que es natural, ¿no? Incluso situaciones irregulares, el amaciato, ¿no? Renuncias al pecado, renuncias a esto. Ellos son muy rígidos en este aspecto, ¿no? De que si tienen que seguir comulgando y seguir a Dios, lo tendrían, tendrían que dejar al marido, ¿no? A la pareja y los que viven divorciados y demás. Nada más que creo que el yugo es demasiado pesado incluso para ellos, ¿no? Y bueno, autoriza a Papa bendiciones de parejas, del mismo sexo, ¿no? O sea, hay que ver el contexto como lo dijo para que no haya confusiones. Pero la iglesia es muy clara en este aspecto, ¿no? Y Liga AMLO, masacre en Guanajuato con consumo de drogas. AMLO dijo que se indaga consumo de drogas en la masacre de los 12 jóvenes en una posada en Salvatierra, Guanajuato. Festeja América en Coapa, el título 14. América festejó en instalaciones de Coapa, su título número 14. Durante la madrugada, junto con el cuerpo técnico y amigos y familiares de jugadores. Y deja siete muertos, choque de camiones en el Estado de México. Al menos siete personas murieron tras un choque de dos tractocamiones sobre circuito exterior mexiquense a la altura de Huehuetoca, en el Estado de México. Y bueno, vende en estilo vestido de Lady Di por más de un millón de dólares. Un vestido de noche confeccionado en terciopelo que lució la princesa Diana fue vendido por un millón 458 mil dólares en una subasta. Y rechaza Nieto, denuncia de lavado, acusa fines políticos. Santiago Nieto respondió que es falsa y con fines políticos la denuncia que lo acusa de haber lavado dinero durante su gestión en la UIF. Y bueno, también estrena pasajeros, Tren Maya, entre júbilo y retrasos, ¿no? Y bueno, ya ahí están sacando que pues más o menos, y bueno, se han retrasado 45 minutos. Y bueno, tiene que ir habiendo ajustes. Señora Matilde Isabel Pinto Turnbull, el señor José Guarneros Tobar, descansen en paz, el señor Enrique Liñero Santi Esteban. Y también descansen en paz, amor autoritario. Actuar a nombre del pueblo ha entrañado, dice, dice, ha entrañado gobernar torciendo los procesos democráticos. El amor autoritario es una historia sin final feliz. Estoy de acuerdo, estas elecciones están sumamente extrañas, ¿no? Eso de que te engañen, ¿no? Te pongan a una persona con quien uno es simpatizante y de repente te lo cambian, ¿no? Está lleno de anomalías este periodo electoral. Y bueno, el tiro de gracia, dice Jesús Silva Gerson Márquez. Hay que repetirlo, no hay democracia sin instituciones que procesen el pluralismo. Estamos quedando a la intemperie. Hoy es el Día Internacional del Migrante. Celebramos las contribuciones de millones de personas migrantes en todo el mundo. De acuerdo con la ONU, las personas en movimiento, trabajadores, estudiantes, emprendedores, miembros de familia, artistas y muchas más, enriquecen. Y también puede ser un gran problema. Son las dos aristas, un arma de dos filos, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué nos dice hoy Reforma también, qué nos sigue diciendo Reforma. El Papa hizo énfasis precisamente en todo lo que es la cuestión de la migración y sobre todo en el ámbito caritativo, ¿no? Las bienaventuranzas, dichoso aquel que me hizo, ¿no? Cuando era forastero y le dieron refugio. Y bueno, estamos viviendo tiempos totalmente insólitos, atípicos. Todo lo que está sucediendo en Argentina, ¿no? Esto es catastrófico también el día de ayer. Así es que vamos a ver qué nos dice hoy Reforma. Día Internacional del Migrante, 18 de diciembre. Y bueno, prueben seis meses más con casas altas. Despejan en 2023 quejas laborales de Estados Unidos. Apuesta Carlos Slim por empresas detrás del yacimiento Sama. Y tienen remesas bajo peso en Producto Interno Bruto de México. Desarrolla AstraZeneca a jóvenes con enfoque en sector salud. Y huye ex vicepresidente de Ecuador a Embajada Mexicana. Rechazan chilenos nos por segunda vez nueva constitución. Y el Nahuel es un payaso, dice Cuauhtémoc Blanco. Real Madrid, Leipzig y Barça, Nápoles en octavos de Champions. Y de compras, dice de compras y de compras. Regalos navideños. ¿Qué van a regalar, no? Están de oferta, por ahí tienen Liverpool. Por ahí perfumes, ¿no? Tiene unas ofertas bastante interesantes. También por ahí Palacio de Hierro. Y bueno, Sears también, ¿no? Conocen mexicanos rivales en fases finales de Europa. Interpreta Sofía Boutella, su primera estela en Rebel Moon. Prepara en RBD un especial VIX para la posteridad. También piden que se investigue a los doctores de Matthew Perry. Perdonan acusados de fraude por el 19 de septiembre. Y se adaptan usuarios a cierre de línea 9 del metro. Acusan por lavado de dinero a Santiago Nieto. Salda deuda a Museo Griego con mujeres artistas. Matan a 12 jóvenes en posada en Guanajuato. Un comando masacró a un grupo de jóvenes que realizaba una posada en la ex hacienda de San José del Carmen. Esto en Salvatierra, Guanajuato. Y un libro contra la enfermedad del idioma. En su nuevo libro, el lexicógrafo y poeta Juan Domingo Arguelles. Diagnostica una patología lingüística, pero asegura tener el remedio. Y pide a AMLO esperar poco a poco mejoraremos Tren Maya. Y gana un round el ex gobernador Borges y se acerca a la libertad. Y bueno, SCJNT, Tribunal Electoral, INE. Y bueno, va pasando a mejor vida cada uno de ellos. Y dice, juntas de seguridad. ¿Quién prefiere hablar de las inauguraciones de obras y no de las masacres del fin de semana? Muy bueno, Obi, muy bueno. Felicidades. La prensa. Vamos a ver qué nos dice hoy la prensa. Y bueno, tenemos una situación tremenda, ¿no? En cuanto a cuestiones de seguridad, es cierto. Prefieren hablar de las obras, está bien. De plano, digo, la prensa se encarga de echarles en cara y de una manera muy, muy terrible, estas masacres, ¿no? Así es que, bueno, también ellos tienen que defender un poco su gobierno porque, lamentablemente, también han hecho cosas buenas. Pero esta cuestión de la seguridad no le echan en cara a quienes deben, ¿no? La prensa. Choque en circuito interior mexiquense deja al menos siete muertos. Servicios de emergencia se encuentran en la zona para recuperar los cuerpos. La vía se encuentra cerrada. Leche Lincoln se aumentará a 6.6 millones de personas, su padrón, y no aumentará su precio en 2024. Una muy buena noticia. Mantendrá el precio del litro de leche en 6.50 pesos. Y la propuesta es de que deberían de tenerlo todo, todo el día, ¿no? Abierto para que la gente en el transcurso del día vayan a recoger su leche. Yo creo que esto sería bastante bueno. Primer pago de mujeres con bienestar será el jueves 21 de diciembre. Delfina Gómez Álvarez comenzó este fin de semana con la entrega de 400.000 tarjetas. También más de 2.500 uniformados participaron en el desfile por el Día del Policía el día sábado. Estamos a la vanguardia de la protección de las personas en nuestro país, dice el titular de la corporación. Vaya que están trabajando. Sí están trabajando. Y felicidades por su día. A estirar el aguinaldo. Familias sufren el aumento de la carne de cerdo previo a cenas decembrinas. Comprar lomo o pierna se complica. Pues este producto ya subió entre 15 y 10 pesos diarios. Y le dice Coneval recomienda regular operación de consultorios médicos en farmacias. Inegi reporta que más de 35 millones de personas no cuentan con servicio de salud pública. E inauguran ya la verbena navideña 2023 en el Zócalo. Y vean cómo está. Desde el Zócalo cómo se ve, ¿no? Bastante bien. Y la verdad está muy bonito. Ya abrieron. Estuvimos ahí viendo las Nochebuenas. Y un espectáculo bastante bonito. Así es que el alumbrado. Y bueno, casi tres años del feminicidio de Montserrat. El caso sigue sin justicia. Y bueno, incurrió en violencia política presidente municipal de Uimilpan. Matan a un hombre apuñaladas en acceso a estación del Metrobús. Y festejos por campeonato de la América se extiende al ángel de la independencia. Y se desa supera reconstrucción mamarias gratuitas realizadas en un año. Y matan a un hombre apuñaladas en estación del Metrobús. También en el Estado de México. Continúa extorsión y desatención policial a transportistas, advierte diputado. Y detienen al mazmorro, líder del cártel de Tláhuac. Le decomisan droga. El Vaticano acepta bendecir a parejas homosexuales sin considerarlas. Matrimonio, vean cómo es diferente, ¿no? Una cosa es que yo te bendiga. Y como todos, cuando se acercan, nos acercamos sabiendo que somos pecadores. Cuando nos acercamos al final de la misa y nos echan agua bendita. Casi siempre, señor, soy pecador. Échame ahí, que se me salga el chamuco, ¿no? Así en palabras coloquiales. Y una cosa es que el Padre, así como cuando se le acercaba a la gente, a Jesús. ¿No? Para que lo bendijera, para que le curara sus males, les expulsara a los demonios y demás. Una cosa es la bendición y otra cosa es que sea el sacramento de un matrimonio. Una cosa es decir que tienes la bendición de Dios, trata de mejorar tu vida, etc. ¿No? Lo que yo venía platicando para que no haya confusión. El día que se autorice el matrimonio, ahí sí agua. Sería en contra de la iglesia. Pero de sus principios y de todo, independientemente de lo conservador. Pero pues es así como un abrazo, un beso, una bendición a cualquier persona que Dios te bendiga, ¿no? Decía el Papa Juan Pablo II, Jesús mismo, ¿no? Hay que vencer el mal con el bien, ¿no? Si te avientan una maldición, otorga una bendición, ¿no? Y bueno, se confirma la muerte de Rosita Pelayo a los 64 años tras padecer cáncer de colon. Y bueno, descanse en paz. Vamos a ver qué nos dice hoy Excélsior también. Y fue el cumpleaños del Papa. Cumpleaños del Papa. Le mandamos un abrazo, una oración. Hay que ofrecer las misas de aquí para Navidad, ¿no? Por él, por todo lo que está haciendo, por su salud, para que Dios lo siga iluminando. El Espíritu Santo lo siga iluminando y siga con esta hermosa labor de ser la cabeza de la iglesia, la piedra angular. Joven, recupere el olfato después de tres años de haberlo perdido por COVID. Miren qué bien. Y qué hacer con tu arbolito de Navidad cuando pase el 25 de Diciembre, ¿no? Depende. Y además de ajolote frito, restauran japonés también ofrece tortuga y hasta oso panda, ¿no? Imagínense, debería de ser clausurado. Animales en peligro de extinción. Y Betis y Andrés Guardado tienen rival croata en conferencia al ligue. Masacre en Salvatierra es un crimen atroz, dice López Obrador. Ya hay algunas hipótesis. Dijo que hay algunas hipótesis respecto a esta masacre en una posada en Salvatierra. Ya identificaron a 10 de 12 víctimas asesinadas por un comando en esta posada. También, terremoto de magnitud 6 sacude el noreste de China y chocan camiones en circuito exterior mexiquense. Hay siete muertos. Caos por transporte en zona oriente de la Ciudad de México. Autoridades piden evitar pantitlán. Y el Papa Francisco autoriza bendición de parejas del mismo sexo, pero no el matrimonio. Vean cómo es el manejo. El Papa Francisco autorizó que las parejas del mismo sexo sean bendecidas, pero se mantiene la disposición en contra del matrimonio. Y bueno, continúa registro para pensión del adulto mayor, consulta la fecha, Unión Europea va contra X, la red de Elon Musk por contenido ilegal. Están bastante exagerados. Digo, a nosotros cada lunes nos están censurando el programa y es un programa de noticias en donde no metemos nada. La gente, digo, ni siquiera cierran los perfiles de los narcos. Esos son los que deberían de cerrar, ¿no? TikTok, Facebook, todos esos, ¿no? Donde venden, hacen fraudes, venden objetos y son fraudulentos las ventas, ¿no? Donde hacen extorsiones, todo. Y donde tienen pornografía explícita, ¿no? Mucho en TikTok, mucho en Facebook tienen pornografías y venden ahí el cuerpo en vez de vender los objetos. Esos sí se los deberían de censurar y borrarlos y prohibirlos, ¿no? No que un programa de noticias, un programa católico nos censuran, pero bueno. Así está, decían, vamos por buen camino. Así es que vamos a ver qué nos dice hoy, 24 horas, el diario sin límites. Y todo por un hielo, rapero arrastra a fan, a escenario, ¿no? Y bueno, ex novia de Matthew Perry pide que se investigue la muerte del actor. Conductor de auto que chocó contra caravana de Biden estaba ebrio, ¿no? Estaba saliendo Biden, una mujer lo increpa, le empieza a decir de cosas y de repente choca, ¿no? Dice, AMLO asocia a la masacre de jóvenes en Salvatierra al consumo de drogas. Y fuerte choque de Metrobús contra un auto deja un muerto. Senado arriesga la elección del 2024. ¡Nos vemos pronto! Esto dijo Ricardo Salinas Pliego tras el Campeonato de la América. Y bueno, fuerte choque de Metrobús contra un auto deja un muerto. Senado arriesga la elección, ahí vemos, del 2024. Y cierre de estaciones de línea 9 del metro provoca un caos y amarga posada. Amarga posada termina con la masacre de 12 personas. También la reinvención de un dulce clásico, la cinta protagonizada por Timothee Chalamet. Encarnando una versión más joven del famoso chocolatero se apodera de la taquilla mundial. ¿Quién fue Johnny Depp, no? Hijo, imagínense. Y a mí esa película como que se me hizo muy sosa, ¿no? Me gustó mucho. Pero bueno. Empleada hace home office en el cine y es sorprendida por su jefe, ¿no? Se hace viral, bueno. Restaurante japonés causa controversia en redes sociales tras presuntamente vender ajolotes. El ladrón le roba el teléfono a una mujer que era violentada por su novio. Lo funden en redes. Y doctor explica la peligrosa consecuencia del exceso antiflúdez. También alcalde de Tula entregó 10 más. Esto de la Morena en Chiatla y también choca en circuito exterior mexiquense, deja 7 muertos. Atiende en conciliación o la de despidos, traspaso de Otis. También. Y bueno. Esto es todo en la información, mis queridos. Los ciberescuchas y cibernautas, recuerden que hoy no circula, amarillo, terminación 5 y 6. Este mes se verifica el holograma azul, terminación 9 y 10, así como los permisos. Les mando un beso y un abrazo. Feliz lunes. Estamos haciendo historia. Transmitimos desde el sur de la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán. Mi nombre es Teresa Salazar. Un beso y un abrazo. Hoy estamos en plena segundo, tercer día de posadas. Así es que a disfrutarlo. Un rico ponchecito. Está muy, muy rico el clima. Frito, entre frío y caluroso. Afuera, muy caluroso. Aquí yo tengo un témpano de hielo. Así es que hagan de cuenta que estoy en un iglú. Como rico, como para un rico ponche. Así es que yo los invito. Un beso y un abrazo. Y ya estamos próximos. Un almuerzo por ahí. Así es que... A tomarnos... ¿Qué será? ¿No? Unas marinas muy ricas. Esta también puede ser una muy buena opción para ahora las posadas. Unas marinas con queso, con jamón, con atún también. O de pollo con mole, riquísimas. Pero bueno, ya los dejo. Estamos haciendo historia. Un beso y un abrazo.